¡Suscríbete al canal! Pues bueno, vemos ya que anteriormente se han clasificado Real Madrid y Barcelona para las semifinales y ahora pues bueno, veremos aquí al Sevilla con un tutor molino, dos equipos, bueno, pues muy buenos, ¿no? Tanto uno como otro. Sí, pero es que muy buenos, lo que no sé, si Márquez va a jugar, sí va a jugar, ¿no? Márquez sí, hombre, Márquez y Darío, ¿eh? Márquez tiene que estar. Márquez y Darío. Márquez y Darío, efectivamente, tiene que estar. ¿Este era el equipo que tenía nombres en dos camisetas y ninguna más? Efectivamente. Efectivamente. Y aquí, de hecho, con esta equipación no tiene ningún nombre. No, no. Ningún nombre, ¿eh? Ningún nombre, ¿eh? Ah, bueno, sí, Darío sí. Darío con el 22. Darío es el más especial. Darío sí. Darío sí tiene nombre. Y el Sevilla, pues a ver quién juega, ¿eh? El Sevilla ya conocemos a muchos. Conocemos a Fran, conocemos a Luisa, a Corbacho. Conocemos a David con el 2 también, a Edison con el 5. Al final son muchos jugadores a los que ya le hemos echado el ojo y estamos ofreciendo también unas grandes prestaciones hoy, ¿eh? Márquez también tiene nombre, por cierto. Márquez también. Sigue preparándose para el encuentro, ¿no? Sí, ahí siguen arengándose. Y el San Fernando Jaime, que por cierto, están celebrando pues como si hubiesen ganado el torneo de Torres de Guzmán. Sí, efectivamente. Estoy alegre. Está haciendo referencia al gran... Lo importante es participar. Sí, efectivamente. Es lo más importante de este tipo de torneo. Sí. Lo más importante cuando el Sevilla va a salir con Andrés, con Luis, con Corbacho, Edison también si no me equivoco. El 4 que es... Vamos a confirmar un segundito, pero están tanto el 4 como el... Vamos a mirarlo un segundito para saber exactamente, pues al final, con qué equipo sale el Sevilla, ¿no? En ese partido determinante también. Están el 4 Pedro y el 5 Edison. 4 Pedro, 5 Edison. Pues ahí lo tenemos. Va a comenzar ya el partido. Los últimos cuartos de final del día de hoy en el José Antonio Pérez Zureba. Andrés el 7 también. Andrés el 7 también. Cada pelado como el que más, ¿eh? Sí, tiene mucha calidad ahora. Por cierto, hablando del Rey de Roma. Otra vez Andrés se marcha con claridad. Cuidado, que va a marcar el primero Andrés y Luis ahora. Madre mía, cómo no quiso entrar ese balón antes. Aunque ahora sí marca el primero el Sevilla. Marca el primero el Sevilla. Y otra vez el Betis, Jaime, yo no lo entiendo. No me explico cómo salen los dos otra vez el Betis. Verde y blanco y el otro equipo de verde. Es que ya lo hemos visto antes. Sí, sí, bueno. La única equipación que tendrá. Y bueno, en el cabo se pueden seguir más o menos. Ahora el Sevilla empieza ganando. Sí, el Sevilla empieza ganando. Va a sacar rápidamente. Ahora, balón para Márquez. Márquez buscando hacia la banda derecha. Vaya pase que mete también ahora. Aunque se equivocó el 24. El Torremolinos. Cuando llevamos un minuto de primera parte. Y el frío ya... El frío ya va haciendo bella. Se acerca a nosotros, ¿no? Sí, sí, ya, bueno, ya, no es que esté cerca. Ya... Estaba comiendo, de hecho. Sí. Bueno, todo acertado. Sí, acertado con la sudadera. Estaba pensando si traerla, si no. Porque después de comer hacía un calor curioso. Bastante importante. Pero aún así, al final, pues... No ha venido bien traerme la sudadera. Ahora lo intenta otra vez el Sevilla. Lo intentaba Luis. Presionado ahora por el 2 al 3. El 17 del Torremolinos. Luis es tremendamente bueno. Sí, tremendamente bueno. Como también bueno ha sido el despejador al Torremolinos. Recupera el balón ahora. Uy, cuidado, ahí que se podía... Hacer un lío, Pedro. Y balón para Corbacho. Pero bueno, Corbacho y Edison atrás. Tampoco se lo puede... Edison también. Está haciendo un gran par... Está jugando muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está jugando muy, pero que muy bien. Y ahora balón otra vez para Gonzalo. Este para David. Hay que levantar la cabeza muy rápidamente. Y va a ser saque de banda para el Torremolinos. Que Luis se la entrega pues cómodamente, ¿no? Pelotazo arriba también ahora... Del equipo malagueño. Ese es Márquez. Que este tiene visión, ¿eh? Sí, sí, sí. Márquez tiene una visión importante. Cuidado ahora que les pegaba... El dorsal 23 del Torremolinos. A punto estuvo llegar el empate. Efectivamente, ahí hemos visto como... Como ahí el Torremolinos va a dar mucho calor a ese partido, ¿eh? Hemos visto que... Y Márquez, bueno, Márquez... Tiene un peligro en sus botas... Un té importante. Balón para Luis, que es la pisa. También es Márquez. Gustaba Edison, pero... Bueno, aquí es fuera de juego, claramente. El 23. Márquez corre... No sé, capital, colegiado. Sí, eso como en otro campo. En otro campo, sí. Que va a salir fuera, ¿eh? Bueno... Uy, cuidado ahí que se comió el despeje, el defensor del Torremolinos. Y sale a la contra Andrés. Andrés para Luis. Andrés... Luis, que remató y dio en el larguero. Y al final acaba cogiendo el portero, el balón. A punto estuvo llegar el segundo tanto. Qué bien ahí, ¿eh? La jugada de Sevilla. Aprovechando el fallo de la defensa del Torremolinos. Otra vez, balón para Corbacho. Corbacho para David. Ahí que recorta. Que se la pone ahora a nadie porque... El balón fue directo para el portero. La tiró otra vez el Torremolinos. Presionado ahora por Luis. ¡Uy, vaya recorte de Márquez! ¡Madre mía! ¡Vaya recorte de Márquez! Márquez, si vea que alguien lo ha visto, debería de apuntar su nombre. Márquez podría estar perfectamente... Yo si fuera agente deportivo... Yo estaría muy pendiente de Márquez, ¿eh? Yo le echaría el ojo a Márquez. De hecho, podría... Jugador que me encantaría tenerlo en mi equipo. Podría encajar perfectamente en un Madrid o un Barça, tal y como he visto el nivel de hoy. Cuidado ahora que... Perdón, que tenía la pelota Corbacho. El Madrid o un Barça no desentonaría para nada. Para nada, para nada. Ah, parece un jugador... Como obviamente es pequeño, porque tiene... Muy joven. Pero parece un jugador muy maduro, ¿eh? Cuidado que le va a pegar ahora a Andrés, ¿eh? Con mucho peligro también. Que el balón fue directamente fuera. Y el colegiado, el entrenador del Sevilla, que pide un poco de calma, de tranquilidad. Andrés a la hora de rematar, ¿no? Que seguro que, bueno, se le ha escapado, pero vamos... Hemos visto que es capaz de meter la de los goles. Sí. Meter la de los goles. Cuando el balón ahora se dispara a Luis. Luis dispara a Corbacho, el capi. La tenía ahora el jugador del Juventud Torremolinos, 24. Buscando a Márquez. Márquez. Márquez solo contra el mundo, casi, ¿eh? Márquez solo contra el otro. Márquez que lo intentaba prácticamente solo contra el mundo. Cuidado ahí al sombrerito que intentaba ahora Andrés. Y eso es falta, clarísima. Cuando llegamos, pues, cinco minutos de primera parte, Jaime. Cinco minutos de primera parte. Y vamos a repasar, si te parece, los marcadores nacionales. Donde, recordemos, el Almería ganó 3-1 al Radio Vallecano. El Atlético de Madrid. Le ganó 2-1 al Girona. Y el Sevilla le va ganando al Atlético de Bilbao. El Sevilla le va ganando y, bueno, a ver si consigue... Sería primera victoria de Sánchez-Pigua de esta temporada. Efectivamente, primera victoria. Y la primera, obviamente, con Sampaoli. Y ahora que se duelen mucho el jugador del Juventud Torremolinos. Y bueno, repasamos también otras ligas, Jaime. Liga italiana, Sassuolo 1-1, Inter 2. Milano, Juventus 0. A las 8 y 45 juega el Bolonia frente a la Sandoja. El Bayern de Múnich ganando 0-2 al Borussia Dortmund. Cuando ahora, por cierto, pues se manda a recoger, ¿no? Todas las botellas aquí, la organización. Que se ve las nuestras, ¿no? Sí, pues estaría bien. Estaría bien también. Pues tenemos algunas. Pues si puedes avisarlos, Jaime, no estaría mal. No sé yo si están por la labor de recoger las botellas. Deberían, ¿no? Porque es la reflexión de... Sí. No, es el Atlantito. Ahora que sí, que está preparado, ¿no? Para coger balones. Cuando ahora marca el Betis, entendemos que también irá ganando, ¿no? Con... Con cierta facilidad, ¿no? Quizás. Esta es la operación de con él nuestro amigo Abraham. Recortado ahora Andrés. Este es para Edison, para Corbacho. Corbacho para David. David, que le va a pegar. Cuidado, qué golazo acaba de marcar, David. Cómo le ha pegado. Marca otro gol el Sevilla, Jaime. Bueno, dos goles a cero, ¿no? Dos goles a cero, efectivamente. Pues ahora sí que se le pone complicado el partido para Márquez y compañía, ¿eh? Efectivamente. Parece que ya se está haciendo efecto... También el cansancio ya, ¿no? De tantos partidos seguidos. Y bueno, al final la calidad marca el grado. El cansancio hace mella en el partido. Cuando ya quedan apenas seis, cuatro minutos para que acabe la primera parte. En de Sevilla y Juventud Torremolino gana dos a cero. Es Andrés otra vez el más participativo, el mejor de este partido de momento. No, Andrés no se cansa, ¿eh? No, Andrés no se cansa. Cuidado ahora que se ha podido llevar una patada. A ver qué dice el colegiado. Le dice el entrenador que se levante, Andrés. Andrés no se cansa. Y se ha levantado rápido. Se ha levantado. Otra vez ahora un jugador del Juventud Torremolino tirado en el suelo. Andrés no se cansa. Andrés no se cansa. Le pegó el 3 a 0 para el Sevilla. Y lo marcó el dorsal número 9 del Sevilla. Que recordemos que es Mario. Me pregunto cómo estará viviendo el partido Miguel. Está atento a lo suyo. Y preparado siempre para la acción. Le está gustando el partido. Sí, dice que sí, que le está gustando. Que hace tiempo que no había un partido así. Así que, pues también disfrutando el fútbol Miguel con nosotros. O nosotros con él, ¿no? Recupera ahora el balón Fran. Fran ahora que mete el balón para Mario. Mario solo ante el portero. A punto de marcar el segundo. A punto de marcar el segundo. Marcos, era Marcos. Me he acordado ahora de un delantero. También Jaime, que se llama Mario. Sí. Mario Gómez. ¿Te suena a ti Mario Gómez? No, no es que... Ah, bueno, sí, Mario Gómez. ¿Dónde suena? Alemán. Claro. Subo a las fiores. Me ha recordado a Mario Gómez, ¿no? Bueno, normalmente no es que me haya recordado. Sino que he visto que se llama Mario delantero. Mario Gómez, ¿no? El balón ese para Enzo. Enzo que la pierde. Con mucha tranquilidad ahora tocando Juventutu Remolino. Gana 3 a 0 el Sevilla. Y a punto estuvo de marcar el cuarto también Marcos. Otra vez el balón para el Sevilla para Nico. Nico también, central de garantías, ¿eh? Pues sí, ahora es que es un central bastante fiable, ¿eh? Bastante fiable. Cuando ya entramos en el último minuto de la primera mitad. Y ya nos queda poquitos, Jaime. Pues sí, ya. De torneo Torre de Guzmán. Red Jam, el estadio José Antonio Pérez Ureba. Le entiendo por la banda izquierda. El 8 del Sevilla. Enzo. Y levanta las dos manos ahora. Es el propio protagonista, es Enzo. Corner ahí al corazón del área. A punto estuvo de marcar el gol Mario. Buena parada. Muy, pero que muy buena parada ahora del Juventud Torremolinos. Sale bien también saber cuánto va el Betis, ¿no? Finaliza la primera mitad. Gana el Sevilla 3 a 0, Jaime. Muy superior el Sevilla, ¿no? Pues sí, la verdad es que está jugando muy bien. Y bueno, el Torremolinos de momento no ha llegado con especial peligro, ¿no? A la parte del Sevilla. No, no ha llegado con mucho peligro. Marquez lo ha intentado más de una vez. Y lo suyo sería ahora, pues, saber cuánto va el partido, ¿no? El Betis también. Sí, claro. Estaría bien saber también cómo va el Betis ahora, en los cuartos de final. ¿Cómo va el Betis? ¿El Betis cómo va? Pues ya tenemos aquí información, va 1-0 en el partido. Para el Real Betis, balompié, frente al Conil. Bueno, ya las gradas se están vaciando un poco, ¿eh? Se nota que el frío ha aparecido aquí. Veremos a ver si mañana nos levantamos malos con la garganta. Espero que tú no, espero que tú no. Entre el fresquito que tenemos, mañana va a tener que narrar Miguel. No, hombre, yo no. Como narre yo, vais a tener vosotros una narración interesante, vamos. Bueno. Narración diferente, ¿no? Diferente, sí. Y rara también, porque un penalti y un fuera juego para mí es lo mismo. Yo no sé diferencias. Al final estamos aprendiendo aquí todos de fútbol, ¿no? Digo, más que nunca, vamos. Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido a ti la primera parte? Hombre, la verdad que el Sevilla es el que... El claro dominador, ¿no? El claro dominador, está clarísimo. Esta primera parte... El Torremolino, bueno... Lo ha intentado. Lo está intentando. Pero le ha costado un poquito, ¿no? Sí, pero yo creo que seguramente uno por lo menos caiga. Uno por lo menos no tiene que caerse. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si cae ese primer tanto. Yo espero que sí. Esa es la apuesta de Miguel. No sé yo cuál es la apuesta de Jaime. Si hay un tanto del Torremolinos o no. Sí lo dudo, pero no creo, la verdad. ¿Crees que no, o no? No, creo que va a haber... Si hay algún gol más del Sevilla, si hay una vez. Mira, pues yo voy a ser optimista para el Torremolino y digo que va a empatar el partido. Bueno, está bien. No sé si es ser optimista. Ese yo creo ya... Demasiado optimista, ¿eh? Estoy diciendo entonces un 3-3. Lo siento, la Liga Alemana Jaime, el Bochum ha ganado 3-0 al Eintracht. Ojo, también el debut de Xavi Alonso. 4-0 que le va a ir a la Liga Alemana. Y el debut de Xavi Alonso ha ganado 4-0 al Chalke 0-4. Bueno, pero al final... La noticia está en la victoria del Bochum. Sí, sí, sí. El Bochum que perdió 4-0 otro día contra el Leipzig. Y la verdad que ha sido sorprendente, ¿no? Pues sí, además. En segunda división, el Sporting le ganó ayer 3-1 al Villarreal B. Al final, repasando un poco, ¿no? Porque ya hemos hablado tanto que no sabemos ni... No sabemos ya ni de qué hablar, ¿eh? Con información deportiva. Al final llevamos 5 horas hablando en directo. No, yo diría que alguna más, ¿eh? Alguna más, ¿no? Alguna más. Son 3 desde las 5 hasta las 8. 3 y de las 11 hasta las 2. 3, 6 horas, 6 horas y media. 6 horas y media. Bueno, sí que ya vamos. Y ya, bueno, ya para terminar estos últimos 12 minutos. Sí, últimos 12 minutos del encuentro. Que vamos a calcularlos para estar más que atentos también. Claramente. Ahora pues se van a producir cambios en el Sevilla. No, sigue lo mismo, sigue Mario. Sigue Enzo en la izquierda, sigue Fran en la derecha. Perdón, Fran en la izquierda. Está a punto de comenzar la segunda parte. Los dos partidos ahora preparados para comenzar. Comienza la segunda parte. Recuerden, gana el Sevilla 3 a 0. Y cuidado porque puede llegar el cuarto a cargo de Mario. Qué paradón. Acaba de hacer ahora el portero del Torremolino. Y se la quitó ahora encima el equipo malagueño. Qué paradón es ese. Fantástico paradón, ¿eh? Pueden ser algunos más si no fuera a poner el portero. Sí, podría haber sido algunos que otros más. Lo intenta ahora el 8 del Sevilla. Buscando hacia la banda derecha otra vez hacia Mario. Que se ha escorado. Pues hacia esa banda izquierda. Perdón, derecha. Cuidado ahora que le pegaba el 8 del Sevilla. Ahora, era Enzo. A sacar el juventud Torremolinos. Cuando son ya las 8 de la tarde. Ya vemos hasta la luna, Jaime. Ya hasta ahora, ya, hombre. Vimos casi salido el sol. Sí, sí. Y vemos la luna caer. Efectivamente. La vez que... Parece que esto es una película romántica. Como romántico que sería que ahora el juventud Torremolinos remontara el 3 a 0. Aunque se antoja complicado. Porque ahora ha estado a punto de marcar el cuarto, el Sevilla. El estadio, pues, bueno. Que solo animan los aficionados béticos. El otro campo. Bueno, falta que lo diga para que ahora animen Sevilla. Toca el balón Mario. Mario buscando. Ahora hacia el lateral derecho, hacia José. Y balón otra vez para que lo intente el Sevilla. Balón para Fran, que consigue meterse entre medio y recuperar el balón. Y se marcha ahora entre dos jugadores. Cuidado ahora que puede tener otra vez el cuarto, el Sevilla. Es nadie porque al final se marchó el balón directamente fuera. Cuando, por cierto, hay ahora córner para el Real Betis Balompié. Que recuerden, sigue ganando 1 a 0. Y saca rápidamente el Betis. Uy, el Betis decía yo. Saca rápidamente el Juventud, o remolinos. Bueno, Betis Sevilla que posiblemente veamos mañana. Tiene pinta. Tiene pinta. Otra vez el Sevilla que puede marcar el cuarto tanto. Aunque de momento se quedó a las puertas. Y a ver si consigue salir el Juventud Raponino. Pero es que no pueden ya ni correr, creo yo. Extraña, pidiéndola ahora. Están fundidos. Pidiéndola ahora el equipo malagueño. Después de los partidazos que nos han regalado hoy. Pues ya se nota al equipo un poco cansado. Sí, hombre. Demasiado, ¿no? Tantos partidos juntos y demás. Cuando nos comunican que ha marcado el Atlético de Bilbao, por cierto. Pues eso sí que es noticia. Para los intereses del Sevilla. Los sevillistas que nos estén viendo ahora. Pues... Ha empatado Miguel Vesca. Ha empatado Miguel Vesca. Cuidado que puede marcar el cuarto del Sevilla ahora. Y aparece, pero que muy bien el 3 del Sevilla. Que tan... Que tan bien lo está... Tan bien lo está haciendo también. Era Nico, ¿eh? Sentar del Sevilla Nico también me está gustando mucho, ¿eh? Sí, sí, me ha quedado bastante bien. Uno. Uno. ¿Listo? Uno. Este. Sale ahora el Sevilla a la contra otra vez. Cuando llevamos cuatro minutos de los doce que tenemos que vivir en esta segunda parte. En el José Antonio Pérez Ureba. Continúa ganando el Sevilla. 3 a 0. Marcador. Pues tiene pinta de que bastante cerrado ya para... Para lo que estamos viendo. Y cuidado que puede marcar el cuarto. Era Fran y ahora Paradón. Otra vez el portero del Juventud Torremolinos. Que está haciendo un auténtico partidazo. Y sin duda el mejor de su equipo. Pues sí, la verdad es que... Está salvando unos cuantos goles más a su equipo. Otra vez el balón para Márquez. Márquez presionado ahora. Recupera el 10 del Sevilla. Que a punto estaba de marcar otra vez. El cuarto tanto. Está acercándose tanto el Sevilla. Que al final no consigue marcar el cuarto tanto. Veamos ahora cómo se cabraba el entrenador del Torremolinos. Porque ha perdido el balón ahí de una forma difícil. Pues ese balón... Otra vez para el Sevilla. Ese es Mario. Mario para José. Este para Enzo. Enzo que encuentra solo ahora el 10 del Sevilla otra vez. Aunque se le marchó el control. Atención ahora al control de Dani. Qué chiquitín es Dani también, Jaime. Sí, sí. Es que... No, perdón, Dani. Se llama Izan. Y no es otro Izan. Cuidado ahora que puede llegar el cuarto el Sevilla. Ya lo he dicho tantas veces que ni me acuerdo. Cuidado que puede llegar. Y ahora sí marca el cuarto el Sevilla. Se le resistió durante muchísimo tiempo. Pero ya sí. Sí que sí. Mazazo definitivo. Cuando ya solo quedan seis minutos de partido. Y para que acaben los cuartos de final el trofeo Torre de Guzmán. Cuando eso en el Sevilla. En el Sevilla Athletic Senior. De primera división. Marcó en el 73. Miquel Vega. Obviamente. Ha rotado. Sevilla sigue con complicaciones. A ver si a nuestro entrenador. Sí. Pues de momento. Otra vez se lo intenta Fran. Por la banda izquierda. Vaya zigzag. Intentó ahora el 14 sevillista. Aunque apareció muy... Pero es que muy bien Izan para robarle el cuero. A ver qué hace. Ahí se la acaban quitando. Y recuperó otra vez de Fran. Fran buscando ahora a José. Cuando son ya las ocho y seis minutos. Y el balón lo tiene Enzo. Enzo otra vez para José. Enzo. Le va a pegar Enzo ahora. Puntito casado. De llegar la manita. Vaya tiro también ahora de Enzo. Sí, sí. Ahí vemos un muy buen tiro de Enzo. Y que se ha ido a la madera. Se ha ido a la madera. Cuando ahora se van a producir los típicos cambios del Sevilla. Van a andar tanto Corbacho como Luis. Increíble que tratando tiempo jugando puedan seguir. Desde luego que sí. Es alucinante. Desde luego que sí. Estos chicos que tendrían más aguante o tienen más aguante que si jugamos tú y yo. Que duramos cinco minutos. Eso te lo claro. Cuidado ahora que tenía otra vez el balón el futbolista sevillista. La recupera ahora José. Cuidado ahí que va a pegarle. Que para dónde el portero otra vez. Que para dónde. Pues sin duda el mejor del partido. Bueno, el mejor del partido no sé. Pero el mejor del Torremolinas sin duda. Cuando se producen los cambios ahora en Sevilla. Entran Luis. Entran David. Entra Edison. Pues muy bien que lo han hecho los chicos. Sí, sí, sí. Lo han hecho todo muy bien. Y vemos cómo juegan todos. Al fin y al cabo, ¿no? Sí. Juegan todos aquí. Levanta las dos manos ahora en Sevilla. Cuidado. Ay, que llegaba prácticamente solo David. Pero tuvo que meter en la cabeza a Márquez. Y Márquez, por cierto. Que aguanta todo el partido. Sí, sí, sí. Márquez. Y mira cómo corre. Sí, y mira cómo corre. Eso te iba a decir. Vale que estará pensando. Bueno, ya que no llego. No he tenido ninguna ocasión. Al menos voy a intentar presionarlo. Lo máximo posible. Claro, sí, sí. Eso es cierto que el trabajo que está haciendo es muy bueno. El trabajo es encomiable. El balón es para David. Este para Edison. Se le acabó escapando el balón. Cuidado ahora que la puede tener Andrés al centro. Muy atento. Que estuvo ahora la defensa malagueña. Otro recorte ahora la de Andrés. Qué maravilla. Aunque dice el colegio que ha sido fuera. Y bueno, tengo mis dudas. Cuando queda, pues, muy poquito ahora para que termine el partido. Apenas tres minutos para que acabe el encuentro. Recupera a Márquez. Presionado ahora por Corbacho. Otra vez que estuvo muy, pero que muy bien, Izan. Para quitarle el balón a Edison. Otra vez el recorte de Márquez. Y, por cierto, marca otro gol el Real Betis-Balompié. Está claro que sí. Que veremos a cuatro equipos de élite. Como son el Betis, el Sevilla, el Real Madrid, el FC Barcelona. Mañana las semifinales del torneo. Torre de Guzmán-Reya en Tuyelajanda. El balón ahora se para a Edison. Se para. Que le entiende por la banda derecha ese David. Ahora hacia la derecha. Otra vez el balón para a Edison. Edison por la banda izquierda va a meter el centro para que remate Luiz. Aunque al final se la acaban quitando. Vale, vale, vale. Se la acabó quitando. Ahora el defensor del torre, Molinos. Uy, los pelos, ¿viste? Y va a ser córner para el Sevilla. Lo va a poner Corbacho cortito para que corra Andrés. Andrés que le iba a pegar. Pero rechazó en un defensor. Del equipo que hoy pierde, que ahora mismo pierde 5 a 0. Cuando queda un minuto o menos de un minuto. Pero acaba el partido, Jaime. Se acerca al final de los cuartos de final. Ya se ve más de un aficionado celebrando los puños. Dice el colegio que ha sido fuera de juego. Qué bonito está el cielo ahora. ¿Qué bonito está el cielo ahora? Ahora tiene el balón otra vez de Márquez. Vaya el regate que ha hecho el futbolista del Juventud Torremolino. Tenía el balón ahora Edison. Tiene el balón ahora otra vez Andrés. Andrés que corre por la banda izquierda. A ver quién se la quita. Se la tienen que quitar mediante falta. Y dice el colegiado que termina el partido. Pero ganó el Sevilla 5 a 0, Jaime. Conclusiones rapidísimas para acabar ya este partido. Un partido donde el Sevilla ha sido claramente superior. Y bueno, mañana veremos qué pasa. ¿No es quién ganar? Mañana veremos qué pasa, tú lo has dicho. Así que nada, desde aquí, desde Tuyo y la Janda. Ha sido un placer retransmitiros este trofeo. Torre de Guzmán. Torre de Guzmán, Red Jam en Tuyo y la Janda. Así que nada, volvemos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.